En lo que va del año 2015, se han registrado un bajo número de incendios forestales en Nayarit, en comparación con el año pasado. Así lo informó el jefe del Departamento de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal, Ismael Estrada Solano. A lo que va de la presente temporada, efectivamente hemos tenido una disminución en cuanto a presencia y atención a incendios forestales. Hasta el día de hoy, llevamos dos incendios forestales registrados con una superficie de 11 hectáreas y 10 conatos atendidos aproximadamente. En comparación con el año pasado, el 2014, llevábamos 147 hectáreas afectadas con 11 incendios forestales. Entonces, eso habla de una disminución casi de un 90%. El factor clave de la disminución de incendios forestales son las lluvias atípicas registradas en el mes de febrero. Así lo señaló el jefe del Departamento de Incendios Forestales. Hemos sido favorecidos por el temporal. Ha habido mucha humedad, ha habido lluvias. Hay mucho material combustible acumulado, pero obviamente no tiene condiciones para arder todavía en las cantidades que se espera. Entonces, vamos bien a la fecha. La CONAFOR en Nayarit realizó en Semana Santa un operativo en donde con folletos, lonas y carteles explicó cómo evitar incendios. En la reciente temporada de vacaciones en Semana Santa establecimos un operativo, un operativo donde todo el personal oficial de la CONAFOR, brigadas, gobierno del Estado y ayuntamientos estuvimos trabajando de manera coordinada. Logramos distribuir arriba de 8 mil folletos aproximadamente, 8 mil trícticos, 8 mil mensajes, entre lonas, pendones y de alguna manera nos permitió ir haciendo conciencia. Y eso también nos favoreció porque hubo menos registros de incendios forestales en la temporada. Únicamente hubo un CONATO en lo que se refiere de los Día Santos. Para Enfoque TV, Antonio Jao.